Para todos los guaracheros del mundo le quiero interpretar una de las canciones más bonitas de nuestra música folclórica del Estado Zulia. Quiero hacer una canción del Supercombo Los Tropicales al estilo de este servidor, junto con toda la banda que conforma este trabajo bello que tenemos para esta gira Bailando a los Zulianos Internacional 2023. Para todos los enamorados, Indio Tairona. Mañana me voy, ay dulce amor mío, mañana me voy, ay sigo mi camino. Pero si tú quieres, ay vienes conmigo, arregla tus cosas y vente conmigo, que te voy a llevar. Donde sueña el alba, la sierra negada, y en mi Santa Marta, yo te quiero dar. Mares de esperanza, de un fresco taganga, de aeroplaya blanca. Soy Indio Tairona, libre como el viento, canto de alegría, digo lo que siento. Soy Indio Tairona, libre como el viento, canto de alegría, digo lo que siento. Mañana me voy, ay dulce amor mío, mañana me voy, ay sigo mi camino. Pero si tú quieres, ay vienes conmigo, arregla tus cosas y vente conmigo, que te voy a llevar. Donde sueña el alba, donde sueña el alba, la sierra nevada, de mi Santa Marta, que yo te quiero dar. Mares de esperanza, de un fresco taganga, de aeroplaya blanca. Soy Indio Tairona, libre como el viento, canto de alegría, digo lo que siento. Soy Indio Tairona, libre como el viento, canto de alegría, digo lo que siento. Soy Indio Tairona, enamorado. Libre como el viento, canto de alegría, digo lo que siento, soy Indio Tairona. Libre como el viento, canto de alegría, digo lo que siento. Soy Indio Tairona, libre como el viento, canto de alegría, digo lo que siento. Soy Indio Tairona, libre como el viento, canto de alegría, digo lo que siento. Soy Indio Tairona, libre como el viento, canto de alegría, digo lo que siento. Y para todos los bailadores y guaracheros del mundo, esto que dice así. Cantinero, dame un trago que me muero. Aguán y tú, y guán, dos, tres, ah. ¡Oh, vaya! Con una copa en la mano, y esperando tu regreso, te busco y todo es en vano, y tal vez muera por eso. Amorcito de mi vida, tú eres la causa de mi tormento, de pronto a cerrar la herida, que me ha causado este sufrimiento. Amorcito de mi vida, tú eres la causa de mi tormento, de pronto a cerrar la herida, que me ha causado este sufrimiento. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, vaya! Con una copa en la mano, y esperando tu regreso, te busco y todo es en vano, y tal vez muera por eso. Amorcito de mi vida, tú eres la causa de mi tormento, de pronto a cerrar la herida, que me ha causado este sufrimiento. Amorcito de mi vida, tú eres la causa de mi tormento, de pronto a cerrar la herida, que me ha causado este sufrimiento, mamá. ¿Cómo es? Dame, cantinero, una copa más, mira que me muero de tanto esperar. Oye, cantinero, qué triste me siento, mira que me matan este sufrimiento. Dame, cantinero, una copa más, mira que me muero de tanto esperar. Cantinero, 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 ay que me muero de llorar. Dame, cantinero, una copa más, mira que me muero de tanto esperar. Maldito licor, bendito tormento, ¿qué haces afuera? Vente pa' adentro. Dame, cantinero, una copa más, mira que me muero de tanto esperar. Entre copa y copa quiero recordar, los bello momentos que pude pasar. Y ese chorizo te dice, dame, cantinero, una copa más, mira que me muero de tanto esperar. De los puertos de Antagracia, viene a Guarachara, es Carlos Minota, viene aquí a tocar. En el piano, él es llanero, pero está en los puertos. Parece que es jovitero, no sé si es jovitero, pero es guarachero. Carlito, vaya, claro, recordando a Leopoldo. Oye lo que viene, po, 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 claro. Dame, cantinero, una copa más, mira que me muero de tanto esperar. Oye, cantinero, qué triste me siento, mira que me mata que esté sufrimiento. Dame, cantinero, una copa más, mira que me muero de tanto esperar. Entre copa y compa quiero recordar, los bello momentos que pude pasar. Esto es Bailando los Zulianos, para ti y para mí también. Baila conmigo. Baila conmigo. Baila conmigo. Baila conmigo. Baila conmigo. Gracias por ver el video.